hola chicos cómo están bueno hoy les voy a mostrar cómo dejar el registro de lo que leyeron en este mural bueno primero tienen que ingresar aquí donde está el signo más o el lapicito hacen clic aquí arriba escriben el cuento que ustedes leyeron por ejemplo cuento los tres cerditos y a continuación escriben su nombre yo voy a poner sonia rodríguez y hacen clic fuera del mural y ahí quedó registrado si ustedes quieren poner un color como hizo la seño julie le hacen clic en esos tres botoncitos y eligen un color y listo así ya va a quedar registrado en el mural lo que ustedes leyeron